Hola amigos seguidores de la página del CEA Televisa, estamos aquí en el cierre del corporal 2014 y se acabó Tania. Se acabó pero fue un éxito, emoción, aplausos, los alumnos estuvieron espectacular la verdad. Mucho trabajo de toda la gente del CEA Televisa para llevar este espectáculo adelante, poniendo el corazón, porque eso es lo que busca el CEA, talento con pasión. Bueno, vamos a ver este resumen que les tenemos preparados. No hacemos nada más, 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 no hacemos nada más. Ubica en alguno de ellos, ¿cómo estás? ¿Y cuál es realmente tu estado de ánimo? ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces has abierto los ojos sin haber despertado? ¿Puedes vivir toda una vida sin despertar? ¡Gracias! 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 Y esta es la última función del corporal. Y miren, ¡un éxito total! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Emocionadísimos, me imagino. ¿Cómo lo vivieron esta última función? Fue muy emotiva, fueron altos y bajos. No lo ponía. ¡No dan más! La emoción a tope. ¿Tú cómo lo viviste? Increíble, emocionante, al máximo, sintiendo todo a flor de piel, dejando todo en el escenario, maravilloso. ¡Felicidades! Fue un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos ya sobre el final. Acaba de terminar el corporal. Estamos... ¿Qué sientes? ¡Ay, no sé! Todo. Estaba muy emocionada, ansiedad, nervios, depresión, felicidad, todo, todo, todo. ¿Una palabra? ¿Qué sensación? ¡Ay, emoción! ¡Ay! ¡No, no tengo palabras! ¡Una palabra! No sé, no tengo palabras, la verdad. Estoy muy feliz, muy contenta. Vamos a por acá, ¿qué sensación? ¿Cómo lo vivieron? ¡Ay, alegría, felicidad! ¡Una experiencia maravillosa! Mucha emoción, mucha emoción, de que ya terminamos. Estuvo muy padre este año, como todos los años. ¡Felicidades para todos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sí, estoy muy contenta, pero triste, porque me encanta el corporal. Y ya se acabó, pero gracias por venir los que vinieron. A ver la opinión del caballero aquí. Está todavía, está para salir a bailar, ¿no? Está toda la adrenalina todavía, y sobre todo mucho amor. Esto lo hacemos con mucho amor y mucha dedicación, pero estamos muy felices por el resultado. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Uh! Vimos que en un momento te emocionaste. Sí, es que esa última liga, que digo del viaje, me conmovió muchísimo, porque el viaje es el tiempo que yo tengo en el CEA, ¿no? Los tres años. Y es donde dice que la meta no es llegar, sino el proceso del viaje, ¿no? Disfrutar todo, cada momento, hasta que ya llega tu hora. Porque le contemos a la gente, este es tu último año, ¿verdad? Sí, es mi último corporal, ya termino, si Dios quiere, en diciembre, voy a hacer una egresada, y entonces este corporal es el último, y lo disfruté cañón con mis compañeros. Fuimos narradores todos, nos dieron la oportunidad de conducir un corporal, y pues fue muy emocionante, porque aparte la gente estaba increíble, la gente estaba súper prendida, súper contenta, y eso está muy padre, porque la retroalimentación está... Estuvo presente todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Muy contenta, muchas gracias por venir, les mando un beso. ¡Los quiero! ¡Uh! Bueno, y por aquí los hombres, ¿qué tal? El último corporal, la última función. Muy feliz, muy feliz, muy bien, fue un éxito, y... Bueno, ¿qué decir? O sea... ¿Qué palabras para el público que nos está viendo? No. Para los que vinieron, los amo con todo el corazón. Para los que no vinieron, vengan el próximo año, que el corporal es algo que no se pueden perder, ¡por favor! Y aquí tengo... ¡Otra, otra estrella! ¡Otra estrella! Estoy muy feliz, creo que todos, de hecho, estamos muy felices, y el año que viene ya vamos a ser espectadores del corporal, y por supuesto eso trae sentimientos, pero este sí... Pero serán grandes actores, obviamente. Amén, si Dios lo quiere, así va a ser, estamos trabajando para eso, y de verdad, si quieren entrar al CEA y vivir esta experiencia, se los recomiendo a mil. Está increíble y creo que no se repite. Así que estamos muy felices todos. Muchísimas gracias. A ustedes. ¡Uy! Lo agarramos a medias de vestirse, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vimos que tienes un número tú que haces espectacular, y además estuviste conduciendo, ¿verdad? Así es, ahí estuve. ¿Cómo manejaste las dos cosas? ¿El vestirte para una coreografía y a la vez conducir? Pues, de hecho, tenía que ser rapidísimo. Había unas en las que tenía más tiempo y había otras en las que, bueno, mis compañeros y también los de vestuario me ayudaron. Estaban aquí afuera y me ayudaban, me quitaban el... Y ya, y me ayudaban y, pues, así. Salió perfecto. Sí, creo que sí. Eso espero. Muchísimas gracias. Bueno, voy a darles un último consejo. Para atrapar el aquí y el ahora. ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Quién eres? ¡Ahora! ¿Quién eres? ¡Es el momento!